El secretario de la Corporación de Acorda, el artículo 195. Reitero de nuevo la bienvenida a este acto de constitución del ayuntamiento elegido por el pueblo que regirá el destino en nuestra ciudad durante los próximos cuatro años, lo que supone obtener el quórum de la mayoría absoluta del número legal del miembro de la corporación. Por lo que, de promesa o lloramiento, a cargo de la rechidora... Queda proclamada por mayoría absoluta la señora doña Nuria Parlón Gil. Creación de empleo, mejorar el espacio público, garantizar la seguridad en un sentido integral, porque seguridad es orden, seguridad es democracia, y seguir trabajando porque en nuestra ciudad cualquier persona tenga oportunidades, es el compromiso que hoy yo tomo verbalmente aquí, en esta sala de plenos. Gracias. 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 Gracias.